Últimamente has vuelto a visitar, un rincón de tu ciudad natal, donde alguna vez te besaban por piedad y empezabas a infrugir la ley. Recuerdas lo que antes comenzabas a pensar, fue un sueño pero pudo ser real. Recuerdas lo que antes comenzabas a pensar, fue un sueño pero pudo ser real. Te imaginabas siendo grito, te imaginabas siendo escritor, pero tardaste tiempo en darte cuenta de que has tenido por lo menos treinta semanas, de que no hay nada más triste que la pérdida y que tienes que luchar, nunca dejas de luchar. Últimamente he vuelto a confiar en que mis frases pueden ayudar. La ocasión de hacer regalo en alguna capital, fue un sueño pero pudo ser real. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!